Exnovia de Peso Pluma de esta manera cuenta la relación que tuvo con Peso Pluma y es que por lo que muchos se estuvieron dando cuenta es que la exnovia pues era, tuvo la dicha de ser su novia antes de que Peso Pluma fuera la fama y es que muchos comentan al respecto de que pues ella se trató de que fue la mujer del proceso que como ustedes saben pues obviamente al ser Peso Pluma súper famoso en estos tiempos pues ya ella imagínense lo que se perdió pero pues imagínense que la identifican y saben que es la exnovia de Peso Pluma Muchos la estuvieron comparando con su exnovia que también pues fue Odalis Velasco dicen que tienen mucho el parecido quizás si tengan un poquito de parecido como que si de la cara y todo Así que también estuvieron comentando que puede ser ella la que Peso Pluma escribió la canción de Por las Noches y que fue pues prácticamente por esta chica que aparece ahí Así que pues ella estuvo compartiendo pues los momentos que pasó con Peso Pluma antes de que fuera famoso y que pues él ya se veía venir que Peso Pluma pues quizás iba a ser tan pero tan famoso Ahí se le ve que no tenía ningún tatuaje que pues en la fecha pues ya saben ustedes los tatuajes que tiene ahorita que dice pues P de Peso Pluma de la doble P Así que a continuación les dejo este videito para que ustedes chequen ahí detalladamente esos momentos que su exnovia estuvo compartiendo Así que qué opinan ustedes amigos ahí se veía Peso Pluma que pues imagínense no se imaginaba ni lo que se venía pues más adelante lo que le esperaba de hacerse tan famoso De hacerse tan querido por muchos seguidores que en estos momentos lo aman demasiado pues siguen su música que ustedes saben que los corridos tombados pues la verdad es que le quedan súper bien Así que qué opinan ustedes al respecto de esta manera en la que su exnovia compartió ahí los momentos que estuvo viviendo con Peso Pluma Y que se ve que obviamente le duele los momentos que pues por ahí puso hasta un corazón como que pues estaba curado así de que si le rompieron el corazón Obviamente de que pues imagínense así que los invito a comentar y nos vemos en el siguiente video